Un saludo a toda la bandita de Quatsy, una entrevista más, un streaming más lleno de música, lleno de mucho, mucho, mucho rock and roll. Carnalitos, recuerden darle like, compartir, únanse a esta gran comunidad que es Quatsy y pues para el próximo viernes a las 9 de la noche en nuestro canal, estará Axel Margali en Quatsy. Carnalitos, bienvenidos, unos ya viejos conocidos y de la casa de Quatsy, pero de todas maneras, preséntense a la banda por acá, el hijo perdido del Demex. Yo soy Arturo, soy baterista. Perfecto. Axel Margali, guitarrista, cantante. Paquito Portilla, bajista, acá del proyecto de mi Axel. Carnales, bienvenidos. Axel, ya te tocaba pasar al pizarrón. Para nosotros es un honor tenerte por aquí. Platícanos de este proyecto, qué es lo que la banda va a escuchar el próximo viernes. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitar. Qué chido. Y pues bueno, el próximo viernes vamos a platicar un poquito como respecto a la trayectoria, de lo que está pasando con esta alineación y demás. Perfecto. Un proyecto muy interesante. ¿De dónde surgen tus influencias? Sabemos que traes una historia rockera. Ahorita nos vas a platicar, también platícanos de tu proyecto, a lo que te dedicas, para que toda la bandita te encuentre en la red. Y pues si quieres informes, aquí los diga. Pero primero dime, ¿cuáles fueron tus influencias? ¿Cuáles son tus influencias para hacer este proyecto con tus carnales? Pues bueno, influencias como tal, tengo desde el progresivo hasta el rock clásico. Realmente, a pesar de que no es mi generación, mis influencias más fuertes son Emerson, Lake and Palmer, Genesis, bandas como Eloy, o sea, como de rock progresivo. Y de las más fuertes, pues clásico, Queen, pero el disco que más me marcó es A Night at the Opera, por la parte como enérgica. Y pues viene como de ahí la parte también psicodélica, pues es también un poco como cuestión familiar, ¿no? Como la influencia familiar, digámosla así, pero yo he ido como buscando desarrollar mi propia esencia en el sentido, no sé, me tocó la onda Stoner, también me gusta mucho Queens of the Stone Age. Y fusiona un poquito como todo lo actual, como rockerón, con lo pasado, el progre. Y sí se nota, sí se nota en el proyecto. Y ustedes, carnales, cuando Axel dice, oigan, miren, entren en este proyecto, obviamente se meten ustedes también de su cosecha. ¿Cómo se sienten aquí acompañando al buen Axel? Bueno, primero que nada, nos hicimos muy brother acá de mi Axel. Y empezó en todo, en lo de Resonante, ¿no? O sea, nos conocimos, hicimos click y luego pues teníamos pláticas en los ensayos, cuando fue lo de Esperanza Iris, teníamos... Sí, sí, sí. Ah, sí. O me estás albureando, güey. Ah, qué pesado. Bueno, aquí no. Ya lo veían los ensayos. Y así empezó la amistad, ¿no? Y él nos propuso, oye, pues vamos, entren a nuestro proyecto y nosotros encantados de estar con el buen Axel, sus rolas muy elaboradas, muy chingonas, la verdad, sí nos han vibrado, ¿no? Sus rolas. Y hemos estado chingando en estos días y la verdad, pues ahí vamos, ¿no? Con un gran proyecto del buen Axel, tiene bastante material. No, y la neta, pues le diste al clavo invitando a estos maestrazos a tocar contigo, entonces pues el próximo viernes les recuerdo, bandita, van a escuchar un concepto muy cabrón, lo he escuchado yo, y pues como tú dices, se notan esas influencias, pero sobre todo lo más chingón es que esas influencias le pones tú tu toque, ¿no? Y pues va a ser una sesión bien interesante. También platícanos, ¿tienes otros proyectos? ¿Tienes ahí este...? Ahora sí que a la música le has aportado un chingo y le sigues aportando. Platícale un poco a la bandita. Sí, bueno, estoy en varios proyectos colaborando, entre los que, bueno, sí como me has metido es Artefactron, que es como mi banda, todos somos también súper carnales, y hay una sinergia muy padre en componer. De hecho, es curioso porque es una banda multigeneracional y eso nos da como una riqueza, un valor agregado. O sea, son cuates de 60 para arriba, tres de ellos, y un chavo que tiene como, bueno, ya no estamos tan chavos nadie, pero 25, 26 años y yo 35, entonces está como escalonado. Viene toda la generación, güey. Pero está padre porque, pues bueno, cada quien le va metiendo como esas influencias generacionales distintas que le dan un colorcito y un sabor interesante al proyecto. Pero no deja de ser una banda muy progre. Perfecto. Como el clásico, pero pues metiéndole a lo actual. Y pues esa es como de las bandas que más me he metido en proyectos. También estoy en un proyecto que se llama Gandaya con Y, que es vagabundo, no Gandaya. Y pues también está muy padre, es el proyecto de un amigo, Miguel Osorio, que me invitó y pues ahí estoy colaborando desde la parte creativa en todo y pues dándole duro a ese proyecto. Y pues bueno, con quien invita a tocar Resonante, pues ahí como dice Paquito, fue lo que nos unió y es un gran proyecto que, pues bueno, hizo que este tipo de cosas se pudieran crear. Así es, crear, consolidar, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en todas las redes, Facebook, Instagram, como Axel Margalli, también estoy en YouTube, ahí pueden ver algunos videos y demás. OnlyFans. OnlyFans, ahí también. Cáiganle con un paro. Arturo Tapia, OnlyFans, Paquito Portilla. Ugué, ReaderStorm. El reto. El reto. Ahí lo pueden encontrar, por favor, denle like, si no se va a sentir mal. Denle like, compartan. Suscríbanse, está un nuevo teclado. Pues síganlos en todas las redes sociales. ¿Tus redes sociales? Este, Francisco Portilla, Gavir, o sea, no, Francisco Gavir Portilla. Perfecto, ¿tus redes sociales? En Instagram y en Facebook igual, Hugo ReaderStorm. Chingón. Nombre. HG. Perfecto. Eres el Ugey oficial. No, 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 no. Tus redes sociales. Me carnalazo. Entabas como Arturo Tapia, carnales. Chingón. Y también dígale al DMX que ya pague la pensión. DMX, tengo hambre, cabrón. Saludos, pa. Pues chingón, carnalitos. Pues bienvenidos. Una sesión bien interesante. Viernes, 9 de la noche. Axel Margalli en Coatzí. Yeah. Gracias, banda. Saludos, cuapa. Besos. Chau. 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 Gracias.